La Secretaría de Vialidad y Transporte implementó desde este martes y durante toda la semana un operativo vial para inspeccionar que el transporte urbano, así como taxis foráneos, cuenten con su respectiva documentación en regla, indicó la jefa del Departamento de Información y Vinculación Ciudadana de la Cevitra, Yasohara Aguilar Barbosa. Este operativo se realizará en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, la Policía Vial y la Policía Municipal. Este martes, desde las 9 de la mañana, se instaló el operativo en las inmediaciones de la Calzada Madero, a la altura del Teatro Álvaro Carrillo. Poco después del inicio de este operativo, se realizó la detención de una unidad de transporte urbano en ese punto, por no portar su documentación en regla y por presentar una tarjeta de circulación vencida con fecha de 2012. La unidad fue trasladada al Corralón. El siguiente operativo se realizará este miércoles sobre la calle de Bustamante, a la altura de la Iglesia de la Consolación y posteriormente en el Jardín Morelos. Bueno, mira, se está llevando a cabo un operativo a unidades, tanto del Servicio Público de Transporte Urbano, así como taxis del Servicio Foráneo. Se va a llevar a cabo toda esta semana. Es un operativo para revisar que las unidades cuenten con documentación vigente, ya lleven importen la cromática autorizada, estén manejando su número único de concesionario. Se está trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, también con la Policía Vial del municipio de Oaxaca de Juárez. De parte de la Secretaría de Vialidad y Transporte tenemos 11 inspectores que están participando. Y de Policía Vial, Secretaría de Seguridad Pública, tenemos tanto Policía Vial Estatal como Policía Vial Municipal, así como también otros elementos de la Policía de Seguridad Pública. Puntos en donde estarán el día de mañana será sobre la calle de Bustamante, a la altura de la Iglesia de Consolación y posteriormente se va a llevar a cabo también en el Jardín Morelos. Si hay una irregularidad, se les invita a los taxis que aún no cuentan con la cromática autorizada y aún no le han puesto el número único de concesionario, se les dan 10 días de plazo para que puedan cumplir con este señalamiento. En caso de que no tengan documentación vigente o les haga falta documentación, ahí sí ya procede remitirlos a Corralón y se les impone una multa. Con imágenes de José Antonio Reyes e información de Francisco Márquez, MVM Televisión. Márquez, MVM Televisión.